Deportes Zona 5 he traído a ustedes por seguro múltiple, imagínate si no los tuvieras. Mira, hay que empezar por el BCN. ¿Por dónde empezamos? Por el BCN. Voy a empezar por el BCN. Ayer se realizó el sorteo de nuevo ingreso para jugadores de nuevo ingreso en Telemundo. Fue a las 11 de la mañana y empezó caliente. ¿Por qué? Porque a última hora, bueno, vamos antes. Se supone que la orden de selección era Ponce, Manatí, Carolina, Carolina. Esos eran los primeros cuatro selecciones. A última hora se dio un cambio y de repente con el Baja Muñiz diciendo le toca a Ponce. Ponce entregaron un papel y entonces hubo un cambio entre Manatí y Ponce donde Manatí entonces le tenía el derecho de seleccionar primero a cambio de que Ponce seleccionaba segundo y recibía a Yavari Yosaya. O sea que se dio un cambio y entonces a Imanatí con la orden del señor y su gerente general Flor Meléndez seleccionó a Jivan Jackson, su nieto. Se veía venir que no siguen esto de día a día, aparte de que su nieto ya había habido una controversia porque la selección no lo reclamó. Él es de padre panameño y madre puertorriqueña, es así la cosa, ¿verdad? Y entonces, como la selección no lo reclamó, Panamá lo reclamó y eso está ahí en el trasfondo. Fue una controversia, Carlos Arroyo dijo que él se tenía que probar y lo invitó a un torneo en la Bahama con la selección B de Puerto Rico, vamos a decirle de esa manera. Y ahí salió Jivan Jackson y Flor Meléndez diciendo que él ya se había probado, así que se fue para Panamá y va muy bien en Panamá y actualmente está jugando en Bélgica, en la liga BNXT, B-Next. Así que le va bien. Y ahora él es la selección número uno en el draft de la NBA. Y te tengo que admitir que no conozco, ¿él jugó colegial en Estados Unidos? Él jugó colegial en Estados Unidos, jugó en las selecciones nacionales juveniles de Puerto Rico, o sea, tiene grande trayectoria. No sé, no se explica. ¿Qué más podemos hablar del sorteo de ayer? Mira, después de ese cambio, voy al cambio nuevamente entre Ponce y Manatí. Y los Osos, Manatí. El gran ganador de ese cambio, para mí, fue Ponce. ¿Por qué? Ponce había dicho que a lo mejor no escogía a Jivan Jackson, que ellos estaban buscando a Trent Fisher. O sea, que haciendo ese cambio, no solo Ponce saca a Trent Fisher con la selección, pero que se gana también a Josiah Yabari. A Yabari, a Yabari Josiah, perdón, al revés. Así que, para mí, el cambio no Ponce. Seguimos, y Carolina hizo unas grandes selecciones. Nuevamente, Carolina no ha negativo muchas selecciones en la primera ronda y en la segunda ronda. Mayagüez hizo cambios ese mismo día y tuvo selecciones en el draft, así que hay que estar pendiente. Y todo esto comienza el 22 de marzo. También se anunció ayer, en los audios de Telemundo, el señor José Cancela, el presidente, anunció que la casa oficial del BCN es Telemundo. ¿Qué significa esto? Los lunes y los miércoles, que antes se transmitían por Teleisla, ahora se van a transmitir por punto 2. Los sábados, que eran los noches de BCN por Telemundo, siguen siendo por Telemundo, por el 2. Así que, interesante y algún cambio que vamos a tener para esta temporada. Antes de que te vayas del sorteo, cuando yo era joven y tú no habías nacido, se estableció un poco, por unas temporadas, y yo creo que eran los juegos en el Roberto Clemente, Salsa Basket. Y entonces, traían una orquesta de salsa antes del juego, porque está buena, y a veces tocaban algo también en la mitad del juego, y era algo súper interesante. En los últimos años, lo que hemos visto es reguetoneros entrando a ser propietarios, ese tipo de cosas, y pues también hemos hablado de eso. Pero, y voy a hablarle a mis piratas. Ahora vamos a tener reguetón básquet, pero dentro de la cancha. Explícame esto. ¿Estoy en serio? No, yo sé, yo sé. Lo que pasa es que tengo... No lo debería decir, porque me vas a llamar después. Mira, pues sí, escogieron a Mickey Woods. Para mí, para mí es un arma de doble filo. Para mí es un arma de doble filo. No es un chiste en el sentido de que el jugo colegial, creo que de Penn State... No, 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 no. No, no es un chiste. Yo lo veo como un arma de doble filo. Porque es capaz, pasa cualquier cosa, y te puede echar a su fanaticada en contra. O sea, hay que medir bien lo que tú estás haciendo con esa selección. Así que, vamos a ver. Gaby Miranda se paró allí, dijo Mickey Woods. Ahora, ¿qué va? Estaremos pendientes de lo que hacen tus piratas. Digo, porque el punto es, tiene 31 años. O sea, que si tú me dijeras, pues, salió de colegio, estuvo en la música, pero salió de colegio hace dos años. No sé, no sé. Pero me han buleado, amigos míos. Y pues yo quiero que sepan que yo puedo ser imparcial. Y si tengo duda de algo que hacen los piratas, pues lo hago. Estoy de acuerdo, los primeros juegos, la gente va a ir a la cancha para verlo. Vérate, dame a hacer tú una confesión. Yo no sabía quién era Mickey Woods. Porque yo, en ese mundo de reggaetón, pues, Daddy Yankee, Bad Bunny, los grandes, pues, eso sé quiénes son, pero los demás me pierdo. Y tuve que preguntar quién era. Y fue mi hijo Juan Carlos el que me dijo, no, papi, pero jugó en Penn State. Así que, no es. Sí, sí, sí. Oye, jugó. Hay que ver qué va a hacer con los piratas. O sea, pero ya, mira, apareció el Yankee Mayor y nos pidió hablar a un tema que lo tenía apuntado y era el próximo tema que íbamos a hablar. Ok, la asociación de jugadores del BCN. Ayer sacó un comunicado recomendando que los jugadores no se presentaran a la práctica hasta que se dieran unos reclamos que ellos tienen contra la liga. Mira, algunos de esos reclamos los conseguí. Me comuniqué con un par de gente y conseguí algunos de los reclamos que no, según la asociación de jugadores, no han sido atendidos por el BCN. La cláusula de jugadores reserva. La eliminación o ajuste del tope salarial por jugador. Aumentar el tope salarial colectivo. Compensación por imagen del jugador. Entiéndase, cuando se venda una camisa con el apellido del jugador en una cancha del BCN, que se le tenga que dar un porcentaje a ese jugador. Disminuir o que llegue a 5 la cantidad de juegos pre-temporada. Pre-temporada. Y estoy totalmente de acuerdo. Limitar la cantidad de vallas, sillas y personas en los tabloncillos de juego. Estoy totalmente de acuerdo con esa. Así que hay que ver. El BCN, su próxima reunión es el 31 de enero. Así que hay que ver qué pasa en esa reunión. Alguien me escribió privadamente. Deportes Zona 5 con exclusivas hoy. Porque esos reclamos de la asociación de jugadores, yo no los he leído en ningún periódico. O sea, tú los has obtenido con tu fuente. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo no puedo entrar en el... O sea, lo que tú me has mencionado me parece muy razonable. No estoy ahí adentro. Ahora, yo creo que en la medida que la liga se sigue profesionalizando, lo que estamos viendo, sorteos hechos por televisión, tipo NBA, gente de dinero, figuras públicas que... No, yo creo que en la medida que eso está pasando, hay que tratar a los jugadores como los que son profesionales. Ah, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo en la sindicación. En las grandes ligas y en el NBA operan como sindicatos de trabajadores, de jugadores. Y hemos visto hasta huelgas. O sea, honestamente, yo creo que llegó el momento que el BCN tiene que reconocer que los jugadores son los que de verdad nos llevan a las canchas. Si jugadores no hay liga. Si jugadores no hay liga. Ah, este... Y si tú me estás diciendo a mí que si yo compro una camiseta de los piratas o los cangrejeros con el nombre de un jugador, ese jugador no recibe un tolo centavo, yo estoy totalmente en shock. Totalmente en shock. Para empezar. Para empezar. Mira, hay, bueno, hay, creo que la lista que me dieron sobre reclamos, hay algunos que son muy válidos. Para mí, el último que dijo, el imitar las personas en la cancha, las vallas, las sillas, hay que darle esa seguridad. O sea, el hacer dos temporadas, cuando Guaynabo le ganó a Bayamón en su casa parte de las semifinales, que Jonathan Han salió corriendo, buscando una bola y se restrayó contra las vallas de publicidad. Hay que darle el espacio a esos jugadores para que hagan lo mejor, para que así no se lesione. Retirar un poquito en las canchas de Puerto Rico. Lamentablemente estamos acostumbrados a que queremos estar dentro de las canchas todos los fanáticos. No, hay que separarnos un poquito y darle su espacio. Lo mismo pasa en Guaynabo. También las canchas de Puerto Rico no tienen mucho espacio. Hay que retirar un poquito y darle esa seguridad a los jugadores. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que también estas cláusulas de los jugadores reserva, de los topes salarial, hay que ajustar y que se dé esa comunicación entre la asociación de jugadores y el BCN. Y que se resuelva porque no se pongan peor las cosas. Bueno, ¿qué más tenemos de deporte? Mira, vamos, Liga Invernal, los indios de Mayagüez ganaron, tú estuviste ahí, ganaron el juego 7-2-1, un poquito de drama al final, pero el título número 19. Tú no fuiste, si tú tienes un pariente allí en los gigantes. ¿Quién estaba cuidando a la sobrina? Ah, te dejaron de ver visitas, muy bien. Muy bien. Solamente para que sepan, el cuñado de fe, de coach de tercera, ¿verdad? De tercera base, Eduardo Núñez. De los gigantes de Carolina, así que por eso hice el comentario. Pero muy bien para que padre trabajara y madre estuviera allí dando apoyo. Mira, entonces, Sander Sayas, que actualmente tiene récord de 15-0 con 10 knockouts, anunció que el 1 de abril en Tulsa, Oklahoma, enfrentará a Ronald Diablo Cruz. Esa es la próxima pelea de nuestro Sander Sayas. Aquí vamos. En los últimos días se ha dado algo que podría terminar con una cartelera de boxeo, si así lo merita. Es la tiraera entre Edicaciano y Carlos Arroyo. Edúcame, porque vi algo, pero vi como que el final y me perdí. ¿Cómo empezó esto? Ok, vamos desde el principio. En una entrevista en un podcast, Edicaciano hizo comentarios fuertes, donde dijo que cuando él era dirigente, que las decisiones no solo eran de él, que eran del grupo de trabajo y que eso no lo hay ahora, desde que Carlos Arroyo es gerente general, que él toma todas las decisiones de quién va a jugar, de quién no. Y por ahí siguió. También dijo que la decisión de sacarlo a Edi fue porque Carlos Arroyo la estaba empujando fuertemente. O sea, que dijo que Carlos Arroyo fue el que me votó. Exacto, en otras palabras. Ajá. Pues Carlos Arroyo se entera y voy a leer lo que escribió el señor Carlos Arroyo en Instagram. Permiso por aquí porque lo estoy buscando. Con todo el respeto que no te mereces. Ya que mencionan mi nombre y devalúan mi posición en nuestra selección nacional, siento cierta responsabilidad de responderle a tu poca clase. Primero, que el reclutamiento de nuestros jugadores nunca ha sido basado en yo decirles, yo fui caballo. Su interés, al igual que su compromiso, siempre ha sido genuino gracias a los valores que le inculcaron sus padres de representar sus raíces. Eso es una pequeña cita de lo que le contestó Carlos Arroyo a Edi Casiano. Esto hay que ver si van a seguir haciendo comentarios, pero esa primera línea de con todo el respeto que no te mereces, ya dice mucho de lo que piensa cada uno de él. Yo como no lo había leído, te iba a decir, cuando la gente dice con todo el respeto, es que no le tiene ningún respeto, pero el Carlos Arroyo básicamente lo dijo claramente. Carlos Arroyo hizo lo de Shakira. No fue una indirecta, fue una directa por el medio del plato que le dio en el pecho al otro. Bueno, rapidito, ¿qué más tenemos? NFL, el domingo se juegan las dos finales de conferencia. Los 49ers están en San Francisco. Los Bengals están en Kansas City. El Super Bowl es en Arizona. Estaremos pendientes. La NBA, porque hay que ver que el señor Mickey Herrero estaba hablando de lo caliente que estaban sus Sixers. Boston, han perdido tres corridos. Ayer perdieron en overtime contra los Knicks. Un juegazo, lo estuve viendo. Yo vi el final, vi el final. Los Sixers llevan seis victorias consecutivas. Están en la segunda posición del este. Después están los Bucs, los Nets y Cleveland. Por su parte, en el oeste, Denver, Grizzlies, Kings, Pelicans y Clippers. Así están las top five. De mis Celtics lo que yo no entiendo es cómo le ganan a los equipos que están altos en el... Y entonces, de momento, pierden con Orlando, pierden con los Knicks, que no están jugando ni para 500. Y Orlando los tiene de hijo. Marcus Smart está lesionado. La defensa de Marcus Smart es importante para tu equipo. Así que hay que ver. Mira, Carlos Beltrán sacó un 46.5% en la primera boleta. Y históricamente, si sacas 46.5% de los votos en tu primera boleta, entras al Salón de la Fama en las próximas boletas. Así que estaremos pendientes a esas próximas elecciones del Salón de la Fama. Bueno, Fede, ¿dónde te pueden seguir? ¿Por las redes sociales? Búsquenme en Twitter. 5 Fede López. Instagram es Federico López 5. W Y PR. En lo que aparezca. O le preguntan a Aníbal. Le escriben a Aníbal y Aníbal me escribe a mí. Muy bien. Bueno, cuídate. Buen fin de semana. Gracias. Igual, Aníbal. Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por seguros múltiples. A la hora de renovar el Malvete, selecciónalo en el formulario. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana.